bueno muchachos entonces la idea es realizar un pequeño facturador que me imprima y una vez pdf es para que ustedes repasen lo que es generar un pdf y repasemos conceptos como insertar en una tabla intermedia listo lo primero es crear nuestra base de datos vamos a reutilizar la aplicación que estamos haciéndola otra vez que le pusimos de square y ah por cierto hoy no vino square está todo aburrido todo indignado quién sabe dónde están los dos por allá bueno no creo que le jale a eso muchachos que vamos a tener nuestra tabla que se llama square y vamos a crear las tablas pues por acá para que veamos no las vamos a crear en wordbench sino que las vamos a crear o quieren que las creemos en wordbench acá listo la primera tabla que vamos a crear vamos a crear una tabla vamos a crear la de cliente y vamos a poner que el cliente tenga documento nombre y dirección tres campos listo le decimos que el documento de la primar y que no 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 va a ser auténtico auténtico incrementable acá donde tiene que estar en inodb le decimos guardar listo vamos a crear otra tabla que se llame producto entonces que vamos a poner en producto vamos a poner una referencia nos vamos a poner un código otro incrementable entonces el código va a ser la primaria y va a ser otro incrementable el nombre del producto un precio una cantidad pues como le caso a nuestro invitado estrella ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Jonathan Jonathan listo nos fijamos que este en inodb le damos guarda listo ahora que vamos a hacer vamos a crear vamos a crear la tabla venta listo que va a tener venta un código que va a ser auténtico código es que es código yo le digo código el valor total de la venta ah ya llego el pastel ah vamos a tener que parar la navegada que terminemos la base de datos eh entonces valor total eh una fecha ah no ya ustedes quieren que yo les haga la aplicación de ustedes un descuento y todo guardo el reyles a junior ¿sabes que? no no vamos a estar a junior amigo del modo ah es que es muy lindo hay que ya va a ver listo y tenemos una fecha y la fecha para que me la guarde por defecto va a ser time stand le decimos que ocurre en time stand para que me guarde la fecha apenas no acá nada o que más tiene la venta el cuenta no le va a poner descuento el IVA el IVA quien la cantidad de la venta listo ahora vamos a hacer la tabla ah bueno acá que nos faltó nos faltó el id cliente le vamos a decir que me agregue después de la fecha me agregue un campo que llama código cliente le digo que es entero eh y para poder hacer la relación le digo que es un índice le digo nombre del índice eh cod cliente fk le puedo poner le doy continuar y le doy guardar listo como hago la relación acá en php miami entonces yo vengo por acá a la estructura de la tabla eh ay se me robaron el índice ah no acá está arriba me lo movieron vista de relaciones en las versiones anteriores está acá abajito está como la última versión de php miami la encuentran acá vista de relaciones y ustedes ponen un nombre de la relación cliente eh dicen cual columna y dicen que la van a con cliente documento ustedes dicen yo voy a relacionar código cliente con cliente documento listo esto de donde leí en update es para cuando yo vaya a modificar o vaya a eliminar que cuando me elimine no me vaya osea si yo elimino una venta no me deje eliminar una venta si yo tengo un cliente o viceversa no me deje eliminar un cliente si ya tiene ventas pero si yo le pongo un cascada si yo elimino un cliente elimina todas las ventas todos los registros de venta que tenga entonces le damos guardar entonces ya me quedo la restricción la restricción se la puse a la venta donde esta la foreign key y acá si notan acá ya queda la llavecita como foreign key listo y ahora por ultimo va a crear esa tabla de detalle entonces venimos acá le damos nueva tabla se va a llamar venta producto entonces que va a tener venta producto ella puede tener un código propio si le queremos poner o si no ponemos código código de la venta y código del producto los dos son enteros y los dos van a ser índices para que yo pueda hacer la relación con la otra tabla porque yo por ejemplo este no lo pongo como índice por ejemplo código producto no lo pongo como índice y vamos a guardarlo entonces yo vengo a la tabla acá intermedia le digo listas relaciones le digo voy a crear el code le digo la columna vea que solamente me aparece código venta porque no le puedo crear un índice a código de producto pues no le puedo crear una restricción porque no esta como código de producto listo entonces yo que vengo tengo que venir y ya modificarlo lo vengo y lo pongo lo pongo como índice me persuadaremos un índice hay un índice el índice e el índice entonces vengo y yo le digo que va a ser un índice también entonces ya puedo venir acá y decirle primera restricción, code, producto fk, columna ahí ya me aparece el coproducto ¿con quien la va a relacionar? con producto y con el campo código de ese producto le digo otra eco venta venta lo voy a relacionar con la tabla venta y con el código solito y le doy guardar listo entonces acá ya tengo mi modelo relacional tengo mis mis tablas cliente, producto, venta y venta producto entonces ¿cuál es la idea? que cliente y producto ya van a tener pues no la vamos a hacer producto ya van a tener datos pues ahorita le insertamos datos la idea es insertar en venta y que apenas inserta en venta venga inserta en venta productos los productos que compramos y le reste la cantidad pues que tenga acá en producto listo entonces por un momento ah pero es que eso no se van a tener que ver dos videos que no